Buenas tardes amigos, una vez más sean bienvenidos a su canal para manualidades. En esta ocasión les traigo cómo hacer dulces para las Barbies. Lo primero que van a necesitar son limpia pipas, una tapa de pasta de dientes o de algún otro recipiente que sea chiquito de cualquier color. En este caso yo aquí les traje varias. Lo siguiente que van a hacer es cortar los limpia pipas a la medida que ustedes quieran. Y aquí tenemos unos pequeños dulces de colores como paletas para las Barbies. Después aquí tenemos que ese segurito o la tapa plástica transparente que se le quita a las rasuradoras de cualquier marca comercial. Yo lo que hice fue guardarlas. Le puse en la parte de abajo foamy de cualquier color y le puse unas pequeñas chiquiras asemejando chocolates o dulces. Y esta es una caja de dulces para las Barbies. En este caso también podemos ver en color blanco y negras las chiquiras. Son chocolates para las Barbies. Después utilicé algunas otras chiquiras como donas o dulces. Aquí tenemos un pirulí que es de un arete que se me descompuso y lo puse para dulces. Aquí hay otras formas de dulces. Aquí perforé un foamy tintado con escarcha azul y nos da como galletas o mamut. Aquí también hay estas estrellitas que pueden ser de mazapán o migajón. Después utilicé una pulsera de esas de plástico que ya no sirven o se me resecó y lo corté en forma de tira de tal manera que sea chicle. Y los demás recipientes los obtuve de perfumes. Esta es una manera de cómo puedes poner dulces o hacer una dulcería para tus Barbies. Espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete a mi canal y espero tus comentarios. Bye. Bye.